Hace ya un año más o menos que la realidad estaba fea y hay muchos nenes en situación de calle y vienen a pedir, vienen a romper. No siempre podés abordar la situación. Tratamos de... siempre tratamos... yo trato... siempre les doy comida cuando vienen a pedir porque no estoy exenta de la realidad que se vive, pero no siempre podés abordar la situación porque vienen de forma violenta, siempre hay gente, no sabés cómo van a reaccionar, siempre se manejan de a tres, de a cuatro, hay uno que viene siempre, hay nenes de seis años a veces, hay nenes que son de doce que ya tenés otro tipo de trato, y nada, y como se manejan con la impunidad de que pueden hacer y no les pueden hacer nada y es como que todo el mundo habla pero en realidad nadie hace nada, está como instalado y todos saben, todos lo conocen, todos fueron víctimas. En esta cuadra todos los negocios a todos les robaron, a todos les pasó algo, han ido con cuchillos a robar otros negocios gastronómicos, y bueno, y nada, no podemos hacer más nada y estamos como acostumbrados a esta situación, está como instalada. El lunes pasado, a la hora pico, a la una del mediodía, que es la hora que la gente viene a buscar la comida para almorzar, se metieron tres nenes, mis vecinos, tengo una inmobiliaria al lado, como sabían y saben que soy mujer y atendiendo tengo como, es más fácil de que me pasen por arriba, y se metieron los vecinos, los sacaron ellos y empezaron a tirar piedrazos, baldosazos, estaba lleno de gente adentro, afuera, había mucha gente en la calle, y así todo, igual, o sea, nadie los pudo parar.